... Para el Circo del Mundo, que es una organización que ya va a cumplir 30 años y que ha venido desarrollando el arte circense en diferentes ámbitos, era un desafío poder conformar un elenco propio que estuviera al servicio de la creación de diversos contenidos artísticos. Teníamos creaciones que venían de nuestros procesos formativos de la escuela, pero no habíamos tenido un elenco que pudiera representar ideas propias de nuestra organización. Y a partir del año 2015, que empezamos con un proyecto de investigación escénica en torno a la viticultura, empezamos a crear una manera diferente de conformar nuestros elencos, de desarrollar los contenidos y sobre todo de poder llegar al público y circular. Por eso que hoy día estamos con La Voz de los 80, una obra que nació en el año 2022 y que a la fecha lleva aproximadamente más de 70 funciones y la han visto aproximadamente 26.000 espectadores en diferentes comunas de Chile, de la región metropolitana y también de diferentes partes de Chile. Estamos hoy día haciendo una itinerancia, un proyecto que está auspiciado por el gobierno regional que considera una realización de 22 funciones y 22 talleres de circo en 22 comunas de la región metropolitana, tanto comunas urbanas y también comunas que son más rurales, como Lampa, Quintil. Y de alguna manera también es un desafío de llevar lo que es el concepto de nuevo circo, un arte escénico diferente. Hola, mi nombre es Úrsula Campos, soy intérprete en la compañía de El Circo del Mundo, La Obra La Voz de los 80. En esta instancia estuvimos con talleres para los niños y niñas de la 22 comunas en las que tuvimos la itinerancia. Así que estamos muy, muy contentos con la recepción, las técnicas que estuvimos trabajando. Fue mini tram, acrobacia grupales y también malabares. Fue una experiencia muy hermosa, incluso llegamos a lugares más rurales y periféricos de la región metropolitana y eso fue una hermosa satisfacción, fue un gran acierto por la institución del Circo del Mundo, ya que muchos niños y niñas no conocían estas, tampoco habían experimentado este tipo de técnicas de artes escénicas. Así que para nosotras como elenco, nosotros como elenco, poder dictar estos talleres y poder hacer ese vínculo con los estudiantes y los estudiantes fue una experiencia muy hermosa. Hola, soy Daniela Torreblanca, encargada técnica del espectáculo La Voz de los 80. Estuvimos en esta oportunidad en la gira de La Voz de los 80 por 22 comunas, un proyecto de gobierno regional, en el cual dentro de la particularidad que me toca a mí, que es un montaje técnico, ha sido una tremenda experiencia porque nos hizo plantear la obra en diferentes lugares, con diferentes condiciones, en las cuales tuvimos que ir adaptando de manera progresiva, práctica, en cuanto al montaje de rigue, iluminación, pues es un equipo completamente personalizado dentro de las experticias de cada uno, lo cual nos tuvo que tener súper comunicados entre sí y que pudimos entregar las mejores condiciones para que los artistas pudieran desarrollar el espectáculo con las condiciones al 100% dentro de sus requerimientos. Hola, soy Alex Carreño, elenco de La Voz de los 80 del Circo El Mundo. Hoy día estamos en San Pedro, terminando esta gira por 22 comunas. Sí, para mí es la experiencia con más responsabilidad a la hora de interpretar, porque nombramos gente que fue torturada o desaparecida, entonces hay una carga en este espectáculo mucho mayor, con mucha mayor responsabilidad, con mucho más entrada en el personaje. Siempre la obra se disfruta, pero en esta obra también hay momentos donde tenemos que ponernos serios, donde no es que tengamos que ponernos, la obra nos hace entrar en una interpretación, y en eso es la obra con más responsabilidad social que yo he hecho, la que más me llena el corazón porque veo la reacción de la gente, tanto en los chicos que quedan con dudas, preguntas, y los grandes que quedan con una emoción removida aquí. Ha sido una carga importante, que la he tomado con muchas responsabilidades de cuidar mi cuerpo, de estar atento, de estar conectado, independiente de los problemas personales. Esto fue todos los viernes, 22 viernes, donde todos tuvimos problemas personales, emocionales, y donde aquí teníamos que sacar todo eso para poder interpretar y mandar el mensaje que queremos mandar. Y eso es lo bonito, que en 22 Comuna removimos memoria, donde la gente recordó y los chicos se cautivaron o generaron preguntas, que hoy en día se está perdiendo mucho eso, qué pasó antes, los cabros no saben mucho, no se conversa mucho en la casa, entonces en 22 Comuna nosotros generamos una remoción de emociones para los mayores y también cautivar, generar preguntas en los chicos. Entonces yo creo que generamos conversaciones en muchas familias de 22 Comuna y eso es una responsabilidad súper, mega importante, que yo creo que todo el elenco, tanto técnico y virtuales, todos nos tomamos con mucha responsabilidad y esperamos seguir repartiendo esa responsabilidad por muchos más lugares que fuera de la región metropolitana. ¡Mierda, mierda, mierda! Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta La voz de los ochenta La voz de los ochenta De Roma, Lima y Santander La gente de todas no sabe qué hacer Santiago, Asunción y también Buenos Aires Bueno, las cosas son están que arden Sangre latina